César Massetti no se conforma con conocer el pasado. Quiere descifrar el presente con investigación. Por eso sale a la calle, busca a los protagonistas y los entrevista en su ambiente. Para que usted conozca los hechos desde otra óptica, ¿te acordás César? Los jueves a las 22 por TN. Gracias por ver el video.